Música Espaz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este es su programa, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido a la filiación divina. Hermanos y hermanas, démonos prisas, aceleremos la historia, debemos crecer, crecer, crecer y crecer. Pedimos a nuestros hermanos, pedimos a nuestros hermanos de la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, que asuman los viernes. No solamente los viernes primero, no, de cada mes, no. Todos los viernes de cada mes, que los hermanos de la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús asuman ese gran compromiso de adorar a Jesús. comenzando, por ejemplo, el viernes a las doce de la noche y terminando el viernes a las doce de la noche. El día entero, veinticuatro horas. Una forma, hermanos y hermanas, de instaurar la oración perpetua en una parroquia es responsabilizar a los grupos. Los catecúmenos, la Legión de María, la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús, los franciscanos, todos los grupos, los grupos que trabajan en la pastoral familiar, los jóvenes, inclusive los niños. Hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia. Hoy viernes primero de junio, primer viernes de junio, pues, felicitamos a la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús. Una hermosísima hermandad, hermanos y hermanas. Sagrado Corazón de Jesús, el corazón que más nos ama. El corazón de Jesús. Y Él mismo nos invita, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús es manso. Jesús es humilde de corazón. Bien, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Qué hermosa bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Cada ser humano puede descansar, si así lo desea, en el corazón de Jesús. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Bien, hermanos y hermanas, vamos a seguir el comentario a la bienaventuranza, la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Los mansos, los mansos, la ausencia, hermanos y hermanas, de violencia. Oh Espíritu Santo, desciende sobre nosotros, internaliza en nosotros la palabra. Que desaparezca del corazón de un hijo de Dios. Que desaparezca del corazón de una hija de Dios la violencia. La violencia en la mente, la violencia en la imaginación, la violencia verbal, la violencia emocional, la violencia física. Bienaventurados los mansos, la mansedumbre. Qué hermoso cuando contemplamos un lago, el mar, una laguna en la mansedumbre. En la calma, en la paz, la serenidad. Pero hay que miedo, infunde el mar, turbulento, huracanado. Esa es la violencia interior en el ser humano. Un mar violento, huracanado. Olas fuertes que hacen daño. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Dijo el maestro de la verdad, Jesús. Hermanos y hermanas, que cada bienaventuranza cale en nuestros corazones. La primera bienaventuranza, sé humilde. Arranca de tu corazón la soberbia. Sé humilde. Arranca de tu corazón el orgullo, la actancia. La segunda bienaventuranza, sé manso, mansa. Arranca de tu corazón la violencia. Siempre decimos, hermanos y hermanas, que un discípulo de Cristo es un hombre de paz. Una discípula de Cristo es una mujer de paz. Arranquemos, hermanos y hermanas, la violencia del corazón. Dios es el Dios del amor. Dios es el Dios de la paz. Segunda bienaventuranza, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. La tierra es la eternidad dichosa. La tierra es Dios, Padre, Reino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La tierra es el Reino de Dios. La tierra que nos alimenta, la tierra prometida, la tierra donde se emana leche y miel. Pero en el sentido escatológico, en el sentido espiritual, la tierra es el Reino de Dios. Y el Reino de Dios es el mismo Dios que nos acoge en su eternidad dichosa. Hermano, hermana, que esta segunda bienaventuranza arranque de ti, de mí, de nosotros, todo lo que sea violencia, todo lo que sea ira, enojo. Y que aprendamos del eterno y adorado Maestro, que es manso y humilde de corazón. Bien, adorémosle, hermanos y hermanas, y hagámoslo en espíritu y en verdad. Adorémoslo, hermanos y hermanas, con el corazón de María Santísima, nuestra Madre, que ella nos enseña cómo debemos adorar a su Hijo amado en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. doctrines, titulo. Amén. 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 Dios te salve, María, Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. Amén. Amén.